ATEN presenta e invita al estreno de la película El Camino de Santiago, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Dos funciones el 13 de septiembre, 17.30 para organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y sindicales y 19.30 para el público en general. La entrada es libre y gratuita en el Museo Nacional de Bellas Artes. Contaremos con la presencia del director del film, Tristan Bauer. ATEN. ¿Qué pasó a la orilla del río Chubut?